Chata Nunca me tiró Esta mentirota como si fuera latita Me pega en la masa después de una pizarita Esc геро de calor Me tiró de la heladera Me tiró de la papelera No sé si soy cola, ni su mundo o nada No tengo naranja o cerveza bien helada No sé Sonma fija Si tengo calorías No sé que con ellas, vive noche' Y de día Así Yo soy Soy una latita de cerveza, me usa y me abusa, me brisa la boca y me hace perder el control Así yo soy, soy de su colección, pero en su corazón, esa muchacha malvada no me deja rucar Esa muchacha me trata como si para la tita, me pega en la masa, después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papeleta Esa muchacha me trata como si para la tita, me pega en la masa, después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papeleta Esa muchacha me trata como si para la tita, me pega en la masa, después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papeleta No sé si soy cola, no soy limonada, no tengo arancas, cervezas bien heladas No sé si soy ay, si tengo calorías, no sé quién con ella, soy de noche y de día Así yo soy, una ratita de cerveza, me gusta y me gusta, me pisa en la boca y me hace perder el control Así yo soy, soy de su conexión, pero en su corazón, esa muchacha malvada no me deja entrar Esa muchacha me trata como si para la tita, me pega en la masa, después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papeleta No sé si soy cola, no soy limonada, no soy naranja o cervezas bien heladas No sé si soy ay, si tengo calorías, no sé quién con ella, soy de noche y de día Así yo soy, una ratita de cerveza, me gusta y me gusta, me pisa en la boca y me hace perder el control Así yo soy, soy de su conexión, pero en su corazón, esa muchacha malvada no me deja entrar Esa muchacha me trata como si para la tita, me pega en la masa, después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera, me pasa por el cuerpo y me tira la papeleta No sé si soy soy detail, no sé si para la tita, me trae la palabra, me tira la 충분a No sé si eluds.. No sé si eluds.. No sé si eluds.. No sé si eluds.. No sé si No sé si eluds.. Vale..